Hola camaradas, espero estén bastante bien, el dedo les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 16 y 17 de junio del 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Así que sin más preámbulos, pasémonos primeramente al norte en donde se encuentran las regiones entre Kharkiv y Belgorod, porque hacia esta dirección continúan los duros enfrentamientos, principalmente en el sector de Vovchansk. Ahora sí es importante mencionar que dada la naturaleza del combate urbano y lo dinámico que es la situación, es bastante difícil entender qué realmente está sucediendo. Hay una neblina información y hay que tomar los detalles con pinzas. Así que para no caer mucho en la especulación me voy a ir con base al contenido audiovisual que se ha filtrado en las últimas horas. Hemos visto que el comando ucraniano está concentrando su fuego de manera masiva hacia la zona industrial donde se encuentra la planta, lo que confirma el posicionamiento por parte de las fuerzas rusas. Y se ha estado utilizando armamento de alto calibre como bombas guiadas GBU-39, el cual fueron suministrados por Estados Unidos. Simultáneamente a todas esas acciones sí continuamos viendo reportes de que los rusos están presionando desde la parte central de Vovchansk con el objetivo de consolidar esta brecha. Y de ahí tener la capacidad de atacar los principales puntos de acceso a las fuerzas armadas de Ucrania que utilizan para mantener su esfuerzo en el resto de la ciudad. Ahora esto lo podemos confirmar porque si hemos visto imágenes de como los rusos operan bajo un intenso fuego también en esta dirección. Así que la lucha continúa en la zona industrial. Ahora si nos pasamos donde se encuentra la citadela de apartamentos, todo parece indicar que Ucrania mantiene posicionamiento o incluso están utilizándola como punto de despliegue para contraatacar en dirección general de esta vía de T-2108. El objetivo de esta maniobra es hostigar la retaguardia rusa atacándolos de un flanco. Y esto lo podemos ver claramente con imágenes que se han filtrado por parte de las fuerzas rusas en el que combatientes ucranianos están operando en estas casas que se encuentran aquí. Quieren básicamente aislar a la fuerza rusa que está presionando hacia la zona industrial. Y esto claramente lo podemos observar, reitero que con base en las imágenes que estamos viendo. De momento no tenemos el resultado de los combates que se están dando en estos momentos, pero como usted lo puede apreciar en el mapeo se está actualizando cada vez más rápido, lo que indica que muy probablemente en las próximas horas tendremos con un poco más de claridad dónde exactamente yace la línea del frente, más la batalla continúa. Ahora si nos pasamos a la zona residencial, no tenemos mucho movimiento o cambios, pero nuestro recurso de fuentes abiertas de NASA firms, el cual son imágenes satelitales que identifican dónde se han producido incendios en las últimas horas, nos muestra que hay una concentración de íconos, lo que significa que varias posiciones se están incendiando. Y es muy probable que los rusos estén atacando esta dirección, ya sea en preludio de algún tipo de asalto que se venga, o también para suprimir a las fuerzas ucranianas, así no tengan flexibilidad de poder maniobrar en su defensa. Así que la batalla continúa y es muy probable que en las próximas horas veamos que estos enfrentamientos se intensifiquen, porque hemos estado viendo reportes de que los comandos de ambos lados están reforzando esta línea del frente para continuar con sus operaciones. Por un lado, en Ucrania, fuentes abiertas indican que hay una acumulación de vehículos blindados que fueron enviados a este sector, y es el mismo caso en la retaguardia rusa, en donde se vio un tren que cargaba tanques que era enviada a las fuerzas rusas que se encuentran en el norte. Así que es muy probable que continúen los duros enfrentamientos. Ahora si nos pasamos al segundo eje de ataque en Livó, que los ucranianos están activamente contraatacando en esta dirección. Tenemos imágenes de eso, más si nos vamos con base a las imágenes, todo parece indicar que ese intento fue frustrado, porque por ejemplo en este video el VTR ucraniano fue destruido. Por otro lado, las líneas forestales que se encuentran en las zonas adyacentes están siendo utilizadas por los ucranianos para contraatacar. Aquí el problema es que tienen que atravesar los campos abiertos, el cual está siendo monitoreado por parte de los drones y artillería rusa. Es por eso los ucranianos de momento no han tenido la capacidad de poder consolidar su posicionamiento dentro del pueblo. Más todo parece indicar que están trabajando en ello y tendremos que esperar a que se filtre más detalles para saber dónde exactamente yace la línea del frente. Pero de momento no hay cambios territoriales, lo que indica que Rusia mantiene su posicionamiento defensivo de momento. Sin embargo, está claro que Ucrania mantiene la iniciativa y veremos cuánto tiempo más continuarán con esa presión. Ahora vamos a pasarnos al frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov. En ninguno de los mapas que tenemos disponibles hemos visto un cambio territorial, más si continuamos viendo que los rusos presionan con el fuego de artillería y aviación. Vimos imágenes geolocalizadas en el eje de Liman Pershi, donde se encuentra esta vía en la zona del bosque que está siendo intensamente bombardeado por los rusos. Esto nos podría indicar que es en preparativo para un asalto hacia esta dirección, o ya sea que están tratando de desgastar a las fuerzas ucranianas que operan en la defensa. Ese es el mismo caso en la aldea de Petropávlica, incluyendo los campos abiertos que se encuentran en las zonas adyacentes del frente de Ivanivka, en donde hemos observado videos de bombas FAB e intensos ataques de artillería por parte de las fuerzas rusas en toda esta dirección. Me reitero que de momento no hay cambios, así que es muy probable que se esté tratando de desgastar a las fuerzas ucranianas. Ahora si nos pasamos un poco más al sur en el eje de Pishane, continuamos viendo reportes de que los rusos están presionando y que lograron avanzar tras distintos enfrentamientos, pero no tenemos imágenes que lo confirmen, en donde nosotros vamos a entender dónde exactamente yace la línea del frente. Más no descarto que esta información sea cierta, porque llevamos como dos o tres días de ver imágenes de que los rusos están concentrando su fuego hacia esta dirección, lo que esencialmente no significa que está bastante activo esta parte del frente. Ahora justo en la retaguardia de esa dirección vimos que un dron ruso Lancet logró destruir un radar ante PQ-36 que sirve para la contrabatería. Así que observamos que fue alcanzado y veremos qué tanto termina siendo esto un factor para los duelos de artillería que suceden en todo este sector. Más de momento esto es toda la información que tenemos y nos pasamos un poco más al sur en donde se encuentra el frente de Kremina, específicamente en el bosque. Y nos vamos con base al lado ruso, realmente no hemos visto ningún cambio territorial, ni hay muchos detalles de lo que sucede en esta dirección. Más si nos pasamos a la contraparte ucraniana, tenemos otra imagen. El medio de Deep State ha informado que los ucranianos han localmente contraatacado y que tras esos enfrentamientos lograron consolidar su posición y recapturar algunos sectores. Lo mencionado se ve un poco más claro en la actualización del mapeo, esto es del día de ayer y esto es hoy, ayer y hoy. Así que observamos que Ucrania ha logrado recapturar 2.38 kilómetros cuadrados según la información que está proporcionando Deep State. Más de momento hay muy pocas imágenes que lo confirmen y tampoco muchos detalles en donde nosotros podamos comparar con la contraparte. Sin embargo, no descartemos que algo esté sucediendo porque recordemos que hace dos días los rusos mostraron imágenes de que estaban bombardeando intensamente este sector. Lo que significa que hay cierta actividad desarrollándose. Así que esperaremos en las próximas horas a que se filtre más información. De momento es todo lo que tengo en cuanto a ese tema. Ahora si nos pasamos al frente de Sievers, que en ninguno de los mapas vemos algún cambio territorial. Solamente hemos observado las usuales operaciones de contrabatería y ataques de drones por ambos ejércitos. Por un lado, la 81 Brigada Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el cual es una de las principales unidades de esta dirección. Mostró el resultado de los continuos ataques rusos hacia Vilórica. Se puede ver claramente que mucho equipo fue destruido. Así que eso nos podría indicar que de manera general los asaltos han sido frustrados. Y por otro lado, los rusos han estado mostrando cómo están limpiando cada una de las fortificaciones en la línea entre Rostolivka y Vimka. Lo que significa que es en preparativo para más asaltos hacia esta dirección. Y eso incluye los intensos bombardeos hacia la región de Sievers, incluyendo sus zonas adyacentes. Así que mañana le daremos seguimiento en cuanto se filtre un poco más de detalles. Ahora vamos a pasarnos al frente entre Bahmut y Chasiviar. Comenzando en el flanco norte de Kalinivka. Hacia esta dirección no tenemos cambios territoriales, pero sí vimos imágenes de la aviación rusa atacándola intensamente con misiles no guiados. Muy probablemente esto es en preludio de más asaltos que se vengan hacia esa dirección en las próximas horas. Así que estaremos al pendiente de cualquier información. Ahora si nos pasamos de manera frontal, continuamos viendo que los principales enfrentamientos se están desarrollando en el micro distrito de Canal. Todo parece indicar que Ucrania solamente tiene consolidada su posición en esta zona de apartamentos. Incluso el día de hoy, fuerzas especiales de Kraken mostraron imágenes de cómo estaban operando bajo un intenso fuego. Y cómo también están resistiendo a los continuos ataques rusos. Es un video largo de 20 minutos, el cual les recomiendo que lo vean por completo. Porque creo que les daría una perspectiva de cómo se están desarrollando estos enfrentamientos. La versión completa se las dejaré en nuestro canal de Telegram, el cual el link está en la descripción. Más reitero que continuamos viendo que está siendo disputada todo este sector y los ucranianos están luchando por su última línea defensiva del micro distrito de Canal. Ahora si nos pasamos a la retaguardia donde se encuentra la ciudad en Siachasiviar. Vimos imágenes de un dron ruso operando con cierta facilidad sobre la zona urbana y atacando múltiples objetivos que se encuentran en la retaguardia. Esto nos indica que Rusia tiene cierto control de lo que está sucediendo y atacan cualquier cosa que se mueva. Y también es importante notar que el dron no está siendo interceptado por la guerra electrónica. Así que es muy probable que sigamos viendo simultáneamente esa presión rusa con el fuego para suprimir a las fuerzas ucranianas maniobrar en su defensa. Así que la agonía continúa en Siachasiviar. Ahora si nos pasamos un poco más al sur donde se encuentra el eje de Ivanivs que el día de hoy la quinta brigada de asalto ucraniano compartió imágenes de cómo hay mucho equipo ruso que fue alcanzado en esta dirección. Ando a indicar que los rusos están operando bajo un intenso fuego y un alto costo para abrirse paso en estos campos abiertos y más que nada la carretera principal. Reitero que estas imágenes han sido geolocalizadas y es lo único que se ha compartido en cuanto a lo que está sucediendo en Ivanivs que ahora si nos pasamos un poco más al sur. Hemos visto imágenes que confirman que los rusos han logrado recapturar el pueblo de Andrivka ya que una posición avanzada en este cruce fue alcanzado por parte de los drones ucranianos. Esto nos indicaría que los rusos están reactivando esta parte del frente muy probablemente se adentran a esta línea forestal con el objetivo de aislar las principales líneas defensivas ucranianas que se encuentran digamos que cerca de la vía ferroviaria. Esto en consecuencia causará que se vean obligados a retirarse ya que su posición se verá muy comprometida. Ahora si nos pasamos un poco más al sur en el eje de Kurdinivka el día de hoy la 28 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania compartieron videos mostrando cómo están contraatacando en esa dirección. De momento no sabemos con exactitud el resultado de estos combates pero es muy probable que estas maniobras sean con el objetivo de alivianar un poco la presión a la defensa ucraniana que se encuentra Andrivka ya que los rusos activamente también están presionando en esa dirección. Toda esta información nos vuelve a confirmar que la actividad en el flanco sur está progresivamente aumentando como ustedes pueden observar la gran cantidad de los videos vienen del lado ucraniano realmente la contraparte rusa no ha dado muchos detalles solamente he visto algunas imágenes filtradas por la sexta división motorizada del ejército ruso pero fuera de eso solo han sido imágenes de los usuales bombardeos que suceden estos campos abiertos el cual ya llevan meses incluso años a este punto. Así que estaremos al pendiente de cualquier detalle y mañana le haremos seguimiento ahora vamos a pasarnos al frente del Donetsk en donde la situación para la defensa ucraniana continúa deteriorándose de manera progresiva. Si comenzamos en el eje de Novolexandrivka los rusos tras distintos enfrentamientos han logrado expandir esta brecha en dirección general hacia los campos abiertos que se encuentran en las afueras del pueblo. Podemos ver el avance un poco más claro en el mapeo pro ucraniano de Deep State esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy el objetivo de esta maniobra es tratar de tomar posicionamiento en las elevaciones que se encuentran hacia esta dirección. Lo podemos también observar en nuestro mapeo topográfico el cual significa que los rusos han mejorado su posicionamiento táctico y desde ahí podrán cubrir todo lo que esté sucediendo en las zonas adyacentes de Novolexandrivka. Así que es muy probable que ante este panorama veamos más avances por parte de las fuerzas rusas ya que nuevamente utilizarán esas alturas a su ventaja. Ahora si nos pasamos un poco más al sur donde se encuentra la aldea de Sokil se están librando duros combates específicamente en las afueras del pueblo cerca del fuerte que ha utilizado Ucrania para mantener su defensa incluyendo las primeras calles de Sokil en sí. La información se puede confirmar con base al mapeo pro ucraniano de Deep State esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy así que claramente se ve que los rusos ya han llegado al lago y de ahí muy probablemente utilizarán la cobertura de las casas para mantener la presión hacia esta dirección. También la información se puede confirmar con base a fuentes prorrusas lo que nos da un consenso general. Pasándonos un poco más al sur en los campos abiertos también observamos que los rusos mantienen la presión porque hay imágenes que lo confirman de los drones ucranianos hostigando las posiciones avanzadas del ejército ruso que ya se encuentran en esta línea forestal. Indicando que la presión rusa no solamente viene del norte y de manera frontal sino también desde el sur y todo esto es para abrumar la defensa ucraniana en toda esta dirección. Así que los enfrentamientos continúan por Sokil y es muy probable que veamos más novedades en las próximas horas. Si nos pasamos al eje de Novo Selivka Persia no tenemos ningún detalle fuera de videos por parte de la artillería rusa en el que está ablandando las posiciones ucranianas en los campos abiertos. Y también los drones que activamente operan en esta dirección para suprimir a las fuerzas ucranianas y esto claramente lo vemos con contenido audiovisual que ha sido geolocalizado. Ahora si nos pasamos más al sur en donde se encuentra el frente de Krasnohorivka hemos visto que en los últimos días la situación para la defensa ucraniana está en constante deterioro y esto es porque los rusos continuamente están avanzando. Las últimas horas imágenes geolocalizadas han confirmado que los rusos han tomado posicionamiento en la zona de apartamentos que se encuentra cerca de la planta en el centro de Krasnohorivka. Esto esencialmente es bastante preocupante para la defensa porque estos edificios lo pueden utilizar los rusos para controlar todo lo que se esté moviendo y trasladando desde la zona residencial. El cual en estos momentos es el único lugar que se puede ocultar la defensa ucraniana y también moverse porque recordemos que simultáneamente a estas acciones de manera frontal y específicamente en el sector del este Krasnohorivka se está desarrollando otro eje de ataque. Entonces como ustedes pueden apreciarlo claramente hay mucha presión desarrollándose de múltiples direcciones y es muy probable que esto cause que Ucrania tenga que retirarse de algunas posiciones y eventualmente caerá el pueblo en sí. Evidentemente todo lo mencionado es un proceso y no será del día de la mañana. La realidad es que los enfrentamientos continúan y se intentará mantener cada centímetro de Krasnohorivka. Más la información que les acabo de proporcionar no solamente viene del lado ruso como ustedes lo pueden ver en su mapeo sino también la contraparte de Ucrania han actualizado su información. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que hay un consenso general de este avance que los rusos desarrollaron hace unos momentos y veremos en las próximas horas si hay más ataques hacia esa dirección en particular. Mientras tanto continuamos viendo el trabajo de la 238 brigada de artillería del ejército ruso en el que está concentrando su fuego en todo el frente del sector de Kurakove. Lo que nos muestra esencialmente que este es uno de los principales ejes de ataque por parte de las fuerzas rusas en toda la línea del frente. Es muy probable que en cualquiera de estos días a semanas veamos que las hostilidades en dirección a Georgivka y Maximilianivka se comience a reactivar de una manera sustancial ya que está siendo preparada toda esta dirección. Incluso en las afueras de Georgivka hemos visto que hay cambios territoriales. Los rusos han logrado expandir la zona de la disputa. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Reitero que algo grande se está cocinando en este frente y veremos en las próximas horas si hay más novedades. Ahora si nos pasamos al eje entre Novomijalivka y digamos que las afueras de Zolot que realmente no hemos visto ningún movimiento. Ni tampoco hay muchos videos que se han filtrado fuera de los combates usuales que hay entre los drones de ambos ejércitos y también el trabajo de la contrabatería. Así que en las próximas horas si vemos más información filtrarse le daremos seguimiento el día de mañana. Ahora vamos a pasarnos al eje de Velikano-Vosilka. Urosaine sigue siendo presionada por los rusos de una manera muy intensa con los bombardeos y utilizando más que nada armamento de alto calibre. De momento no tenemos cambios territoriales así que eso son simplemente operaciones para ablandar por completo la defensa ucraniana. Y también eso nos indica que muy probablemente en los próximos días a horas veamos otra nueva ola de ataques. Recordemos que la batalla por Urosaine ha durado unos meses así que es muy probable que se encuentre una fuerte resistencia ucraniana dentro del pueblo. Ahora si nos pasamos a la ciudad en sí de Velikano-Vosilka. Un punto de despliegue ucraniano fue alcanzado por un misil KH-38 que fue desplegada por la aviación rusa y destruyó por completo el edificio. Todas estas imágenes fueron captadas por un drone ruso Orlan-30 lo que significa que los equipos de reconocimiento e inteligencia tengan la capacidad de observar todo lo que se está moviendo en la ciudad de Velikano-Vosilka. Lo que esencialmente dificulta mucho las operaciones defensivas como también de suministro y logística porque saben que pueden ser alcanzados en cualquier momento. Ese es el mismo caso en el frente de Saporizhia específicamente en Gulapole donde hemos observado que en la última semana hemos visto una cantidad muy grande de bombardeos utilizando armamento de alto calibre como los FAB 1500 o FAB 500. Así que estamos viendo progresivamente un interés por parte del comando ruso de atacar Gulapole. No sabemos bien cuál es el objetivo, si de suprimir a la defensa ucraniana o ya sean preparativo para algún tipo de operación que tengan pensado en esta dirección. Evidentemente lo que estoy mencionando ya sería a largo plazo. De momento no parece indicar que hay una ofensiva en el sector de Saporizhia. Si observamos ataques limitados, pero son realmente locales. Nada a gran escala como lo que vimos en la contraofensiva ucraniana el año pasado. Ahora, si observamos el día de hoy que el Ministerio de Defensa ruso dijo que tras distintos enfrentamientos capturaron el pueblo de Zagarnoye. Más de momento no tenemos imágenes que lo confirmen. Digo, tampoco descartemos que sea cierto. Creo yo que la mitad de los mapas que tenemos disponibles ya ponían esta aldea bajo control rusa. Es muy probable que estaba en la zona de la disputa y los rusos simplemente vieron una oportunidad o hueco y la aprovecharon para entrar. Más realmente de momento no hay muchos detalles de lo que está sucediendo. Esperaremos en las próximas horas a ver si se filtra algo. Más de momento esos son los detalles que ha dado a conocer las autoridades rusas ante el tema del frente de Saporizhia. Así que en cuanto a la situación operacional, esa es toda la información que tenemos disponible. Ahora vamos a pasarnos a temas importantes en el margen geopolítico internacional de este conflicto. El día de hoy la cumbre de la paz en Suiza concluyó y vimos interesantes declaraciones por algunos líderes mundiales. Y para básicamente resumir las demandas que quiere Ucrania o más que nada la resolución que todos estos países están tomando, es que le están pidiendo a las autoridades rusas que se retire por completo de la planta nuclear de Nergodar, el cual se encuentra en el frente de Saporizhia. Es el que pueden ver aquí. Y recordemos que Rusia capturó al principio de la operación. La segunda demanda es que quieren que la seguridad alimentaria no debe usarse como una arma y se vuelva a restablecer el acceso de Ucrania a sus puertos del Mar Negro. Y esto principalmente es para que Ucrania tenga la capacidad de reactivar su economía exportando libremente sus productos agrícolas al resto del mundo. Y por último también quieren liberar a todos los prisioneros de guerras de ambos bandos y devolver a Ucrania a todos los niños ucranianos transportados a Rusia. Y eso incluye civiles y otras personas que han sido detenidos ilegalmente. Tras esto Zelensky agregó en un comunicado que Ucrania estaba dispuesta a iniciar negociaciones con Rusia empezando desde mañana si Moscú respetaba la integridad territorial de Ucrania. El cual básicamente se traduce a que Rusia se retire de todas las regiones que ya tienen control y probablemente dos incluye Crimea. Para serles completamente honestos y viendo la realidad de la situación ninguno de esos puntos va a suceder porque Rusia claramente ha dicho que no lo hará. Así que volvemos al cuadro uno en el que ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder absolutamente nada. Lo que significa desafortunadamente que este conflicto se va a prolongar aún más tiempo. Por otro lado si vimos declaraciones que fueron bastante interesantes por algunos líderes mundiales pero no podemos abarcar cada uno de ellos porque luego alargaríamos de más el informe. Más si quiero platicar los países que no firmaron el acuerdo. El cual se encuentran 12 de los 96 que participaron. Aquí podemos ver que tanto Irak y Jordan cambiaron de postura y retractaron su firma como también vemos Arabia Saudita, Armenia, Bahrein, Tailandia, el Vaticano, India, Libia, Colombia, México, Sudáfrica, Brasil, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos países si tienen vínculos con Rusia. Algunos hasta miembros del BRICS. Más algunas otras de estas naciones simplemente se abstuvieron a firmar y quisieron ir más que nada en una postura neutral. Así que es muy probable que en las próximas horas tendremos un poco más de reacción o respuesta por parte de las autoridades rusas. De momento las tensiones en el margen geopolítico continúan y probablemente veamos mucho movimiento en los próximos meses. Específicamente por las elecciones de Estados Unidos que podrían cambiar drásticamente la postura de Estados Unidos en todo este conflicto. Así que díganme en la caja de comentarios que opinan al respecto. Por hoy camaradas este fue mi informe ante la situación en el frente. Agradezco a todos los que se han quedado hasta el final y espero que el reporte haya sido desagrado. Que sin más que agregar espero que tengan un excelente día y muchas gracias camaradas. Adiós.